Desde hace por lo menos 10 años la presentadora Annette Kuburu lleva cargando en la espalda y en el alma las cosas malas que vivió a manos de la presentadora Andrea Legarreta. Hubo un momento en el que ambas coincidieron en el programa hoy, pero ahora definitivamente Annette se hartó de estar callada. La ahora conductora de Venga la Alegría se decidió a contar absolutamente toda la verdad, asegurando que lo hace para que la gente se entere quién es en realidad Andrea Legarreta, a quien están llamando la nueva mala del cuento. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, bienvenidos. A lo largo de los años, durante infinidad de ocasiones, Andrea Legarreta nos ha dicho que ella simple y sencillamente es una trabajadora más en Televisa, que ella no tiene ningún poder en la toma de decisiones del programa y que si ella fuese la jefa de hoy, ya muchas personas ni siquiera estarían en el show. Pero más allá de lo afirmado por Andrea Legarreta, han habido muchísimos, pero de verdad muchísimos famosos quienes han dicho que el poder de Andrea es más amplio que ni el de los propios productores. A estas voces ya se le sumó la de la presentadora, Annette Kuburu, quien detalló su paso por Televisa. Annette sorprendió a todo el mundo contestando una serie de preguntas y respuestas a través de su cuenta de Instagram. Un usuario bastante atrevidón, aprovechó para cuestionarla sobre cómo se había llevado con Andrea Legarreta cuando pasó por el matutino hoy. Para sorpresa de todos nosotros, Annette no tuvo ningún reparo en decir su verdad. La presentadora afirmó que ella y Andrea Legarreta no se llevan bien, pero algo bastante raro fue que Annette afirmó que Andrea Legarreta sabe perfectamente qué fue lo que hizo. Ante estas acusaciones tuvieron que pasar más de dos años para que Annette por fin revelara qué fue lo que vivió junto a Andrea Legarreta. Recordemos que Annette Kuburu no solamente se tuvo que ir de este matutino, sino que tuvo que abandonar Televisa por completo. Como cereza del pastel, hasta su matrimonio se vio involucrado, haciéndolo llegar a su fin por tantos chismes que le inventaron. A través de una entrevista con la también periodista Mara Patricia Castañeda, la propia Annette aseguró que Andrea Legarreta no la soportaba porque cada vez que ella salía a cuadro, solamente la opacaba. Pero como ella estaba casada con un muy alto ejecutivo de Televisa, su influencia era nula. Annette platicó que en ese entonces, Andrea Legarreta estaba muy, muy decidida a sacarla del matutino. Por lo que se encargó de esparcir el rumor de que supuestamente Annette y Raúl Araiza estaban viviendo un romance secreto. Este cuentito llegó a los oídos de este alto ejecutivo y rapidito decidió divorciarse y echar para afuera a su ex esposa de Televisa. Andrea Legarreta por supuesto que estaba feliz y contenta de que su plan funcionara, por lo que volvió a tomar el mando en el matutino hoy. Annette por su parte contó que tuvo que distanciarse bastante de la empresa y sobre todo de la televisión mexicana en general. Ella después tuvo la oportunidad de regresar a la televisión pero con TV Azteca en el programa Venga la Alegría, lugar en donde ella aparece actualmente. Después de haber dado tremendas acusaciones, estamos bastante seguros que Annette Kuburu seguirá revelando el verdadero malestar que vivió al lado de Andrea Legarreta, la cual aseguran está bien acostumbrada a tirar la piedra y esconder la mano, cualquiera que sea el desenlace entre ellas dos. Lo cierto es que ya hay muchas personas que han asegurado que Andrea Legarreta es quien tiene el poder en el matutino hoy y por más que lo niegue, ella sí o sí tiene el trono. Recordemos que hace poco cuando lamentablemente se dio a conocer que la productora Magda Rodríguez había partido de este mundo, las especulaciones, ideas y teorías de que Andrea Legarreta sería la persona que se haría cargo del programa, estaban en todas partes. A corto plazo se dio a conocer que sería la hermana de Magda Rodríguez, Andrea Rodríguez, la encargada del show, pero ella misma afirmó que esto no durará por mucho tiempo. Pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que no te pierdas de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.